Hey, ¿qué pasa peña? Mirad esto. Es Gizmo, el de los Gremlins, y está entre las gárgolas de una capilla levantada en el siglo XV y que se encuentra en el norte de Francia. Y no está solo, junto a él aparece Stripe, el líder de los Gremlins malos. Es más, en esa misma iglesia podéis dar con una imagen que se parece sospechosamente al alien de Ridley Scott, y con otra que es el mítico robot de Mazinger Z. Si estáis pensando en productores de Hollywood visitando este sitio para sacar los diseños de sus personajes de ficción, pues nada más lejos de la realidad. Es fruto de la restauración de un artista francés que incluso llegó a retratarse a sí mismo, mírale qué majo, haciendo de San Pedro. Y es que hacer eso es típico, por ejemplo en la Catedral de Salamanca hay un astronauta, y en la de Palencia otro par de aliens. La anécdota no da para mucho más, pero sí que me sirvió para hacerme a mí mismo la pregunta. ¿El origen de los Gremlins está en la película de 1984 o venía de antes? Así que en este vídeo voy a hablar de mitología moderna, porque aún a día de hoy se siguen construyendo monstruos y seguimos poniendo a volar nuestra imaginación con seres fantásticos. Ahí está Momo, el chupacabras y otros inventos. Todos ellos responden a un contexto, por lo que me puse a buscar sus antecedentes, y vaya si los encontré, dando con una historia a la que vale la pena dedicar un vídeo. Como casi medio siglo antes del estreno de la película se publicó un libro titulado Los Gremlins por parte de Roald Dahl, novelista galés que seguro que os suena porque es uno de los cuentistas más importantes del siglo XX. A sus espaldas tiene obras de la talla de James y el melocotón gigante, Charlie y la fábrica de chocolate o Matilda. Pues Los Gremlins fue su primer éxito literario. Esta obra que le abrió las puertas a la fama tiene que ver con su experiencia vital. Él fue quien trajo a los duendes al imaginario colectivo, y esto os va a sorprender, un fruto de una vivencia personal. Ojo que Los Gremlins existen tanto o más que las sirenas. Os cuento, Roald Dahl fue aceptado como piloto por la RAF cuando tenía 23 años y destinado a volar en la zona de Oriente Medio. En una misión de reconocimiento por el desierto de Libia tuvo un problema con la gasolina. Durante el vuelo giró la cabeza y contempló cómo unos Gremlins estaban ojereando su depósito de combustible y se vio obligado a realizar un aterrizaje forzoso. No debió de calcular muy bien porque tuvo un accidente que le destrozó la nariz, la columna vertebral y le produjo un traumatismo craneoencefálico que le dejó ciego. Cuando se despertó explicó a sus superiores lo que había visto, pero no le dieron mayor importancia, estaban más preocupados porque había perdido la vista. En contra del pronóstico de los médicos, poco a poco fue recuperándola, eso sí, había quedado imposibilitado para volar. Oh, ni tanto. La guerra siempre está sedienta de vidas y en esa época escaseaban los pilotos, así que fue devuelto al combate. En el aire volvió a cruzarse con esos extraños duendecillos que le metieron en más de un problema. Finalmente fue destinado a la retaguardia, a Washington, donde empezó a escribir en 1943 su relato. La de un piloto que fue troleado por gremlins y que por su culpa tuvo un accidente que casi lo mata. Pero contado para niños. El cuento nos habla de un piloto que tiene que sufrir las travesuras de un gremlin llamado Goose, además de tener que aguantar el fuego enemigo durante el combate. Pese a que estos duendecillos son unos tocapelotas, el piloto los tiene cariño. Resulta que los gremlins vivían junto a las finfinelas, que es como se llaman en el cuento a las gremlins mujer. Todos ellos estaban tranquilamente en el bosque hasta que llegaron los humanos para poner una fábrica de aviones con toda la contaminación y tala de árboles que supone. Como la gente destrozó su medio, los gremlins se dedicaron a romper las creaciones que salían de la factoría. Pues esa sería su historia de venganza, muy alopompoco, y que nos habla de cómo la modernidad se comió a la naturaleza. Además, que quien se encargue de poner justicia sean seres mitológicos, pues dice mucho acerca de lo mal que hemos gestionado todo este tema. Realmente, Dal diseñó un universo complejo con distintos tipos de gremlins. Las crías se llaman witches y hay otros, llamados espátulas, que son más planos por la presión del aire y con mucho pelo para sobrevivir a gran altura. En líneas generales, los gremlins adultos que describe son con cuernos, colmillos afilados y de unos 40 centímetros de tamaño. Y no visten tradicional, con traje de elfo y esas cosas, sino con ropa de piloto o de mecánico. Aparte, tenían un punto débil, intolerantes a la luz brillante. El propio Walt Disney se interesó por la publicación y decidió ayudar a imprimirla. Hubo reuniones entre ambos, de hecho, aún se conservan algunas fotografías como las que estáis viendo. Finalmente, la compañía de animación compró la historia y publicó el proyecto. El bueno de Walt había visto su potencial tanto como una herramienta propagandística, en tiempos de guerra, como para conseguir un producto rentable. Lo primero que hizo fue lanzar 50.000 copias del cuento para ver cómo funcionaba. El libro, sin ser un bestseller, funcionó, sobre todo entre los pilotos que se sentían protagonistas de una historia. Eso alimentó la leyenda de los gremlins. Sacó varios cómics más en los que salían estos animales mágicos junto a Donald y al resto de personajes de la franquicia. Y finalmente, pensó en hacer un largometraje animado con la historia. Los gremlins se usaron para tomar el pelo a los pilotos novatos en los hangares. Eran usados para explicar fallos mecánicos o accidentes, algo que resultaba bastante oportuno para evitar los conflictos dentro del mismo equipo. Descargando la culpa a los mecánicos y a los ingenieros. Todo esto ayudó a que el cuento fuera asimilado entre los aviadores. Tanto que una finfinela fue adoptada por la división aérea femenina como mascota, volviéndose un icono de la RAF. Disney no tuvo problemas para ceder los derechos de imagen de su finfinela para una buena causa como era inflar la moral de las tropas en mitad del conflicto más intenso del siglo XX. Otra cosa es el gestionar esos derechos de autor en casa donde se mueve el dinero. El desarrollo de la película ya estaba en marcha cuando empezaron a surgir problemas. Aquí es donde estuvo la primera controversia. Por un tema de autoría. El proyecto se estancó porque Disney se ofuscó con Dal. El escritor insistía en que el gremlin principal, Gus era de su creación original, mientras que Disney decía que la historia de la peli era de sus guionistas. Para complicar aún más las cosas entró un tercero en discordia. Durante la preproducción de la película apareció otro piloto llamado Douglas Bisgood. Este afirmaba que la historia de los gremlin era suya y que Dal le había robado la idea en un viaje que habían compartido juntos. La prueba que tenía para justificar su postura era que su madre en el ámbito familiar la llamaban fifinela. Este tipo no quería los royalties, solo estar acreditado. A lo que Dal tampoco cedió. Nunca se pusieron de acuerdo con los derechos, ni con qué parte pertenecía cada uno, por lo que nunca se hizo la peli. Así que la Warner aprovechó para entrar en el juego. Gremlins, menudo cuento de hadas. Enanitos, por favor. El mismo año de la publicación del libro, en 1943 presentan Falling Heart, el primer encuentro entre Bugs Bunny con los gremlin. Más tarde, al año siguiente, en el 44, la Warner lanzó Russian Rhapsody, en la que un montón de gremlins troleaban el avión que pilotaba el Führer. Y aquí me surgió la pregunta, ¿a quién de todos se le ocurrió? Y aquí también es donde las cosas se complican. Mirad, en 1942, un año antes de que se publicase el cuento de Dal sobre los gremlin, salieron dos libros que pueden ayudar a desvelar esta controversia. Uno titulado Shhh, Gremlins, y el otro Gremlins Americanus. Además, ese año se vieron varios carteles de propaganda donde se hablaba sobre ellos, e incluso alguien escribió un artículo titulado, ¿qué debe de saber un piloto donde se describen sus fechorías? De esto, se deduce que la idea del gremlin no es exclusiva de Dal. Entonces me puse a tirar más del hilo, y bueno, nos vamos a llevar una gran sorpresa. Rastreando, me encontré con que a finales de los 30 ya estaban estos duendes en algunos carteles. Principalmente para advertir a los obreros de los riesgos en sus puestos laborales. Lo que significa que no solo se conocía su nombre, sino también sus características de duende travieso. Ya que en esos carteles culpan de los accidentes a esos seres mágicos. Como no paraba de encontrar referencias, el siguiente paso que di fue buscar las veces que en la literatura se había mencionado la palabra gremlin, y me encontré con otro par de precedentes. En 1938 una piloto británica habló de ellos y contó una serie de anécdotas y de encuentros con gremlins mientras estaba combatiendo en un libro titulado ATA, mujeres con alas. Ahí los describió como seres con tijeras que cortaban los cables de los motores de los biplanos. Pero aún me fui más atrás. Di con el primer uso impreso que se puede encontrar de la palabra gremlin en un poema de la revista Aeroplane del 10 de abril de 1929. Y antes de todo eso, a principios de la década de los 20, aparecieron los primeros reportes escritos en los informes de los expilotos de la RAF, que combatieron en las zonas de Oriente Medio. Ellos fueron los primeros que hablaron de que había gremlins que intentaban dañar sus aviones. Probablemente era la forma de justificar el mal funcionamiento de los aeroplanos, fruto en parte de unas condiciones adversas como más polvo de la cuenta en los motores o en las hélices, o de temperaturas extremas que dañaban los indicadores del panel de control. Pero con eso no me quedé satisfecho, sabía que había algo más atrás del siglo XX. Así que me puse a mirar en su terminología. Existen distintas teorías sobre el origen de la palabra gremlin. Una es que proviene del término anglosajón gremian, que significa fastidiar. Buscando información sobre este vocablo descubrí que es un nombre de una persona, afortunadamente en desuso. Otra hipótesis apunta al verbo germánico gremelen, que significa molestar. Unos terceros lo asocian con la palabra gruaymín, sacada del galaico irlandés y que se traduciría por hombrecillo de mal genio. Y las hipótesis del origen del término han seguido desarrollándose hasta el absurdo. Una última teoría dice que el nombre es la fusión de los apellidos de los hermanos Grimm con la marca de cervezas Fremlin, ya que según la tradición los gremlins se escondían dentro de las botellas de birra. De hecho, en la película de 1984 los encontrarás varias veces bebiendo. Que podréis pensar, vaya guiño. Pero realmente los hermanos Grimm nunca mencionaron a los gremlins en sus cuentos, así que no pinta bien esta última teoría. Y también está la posibilidad de que sea la deformación de la palabra kublin, que aún siendo sencilla parece la más sensata. Todas estas opciones plantean un origen anterior al siglo XV. Vamos, que antes de que la palabra gremlin dejase registro en la literatura, ya estaba en la cultura popular. Siguiendo el rastro terminológico, uno puede llegar a la conclusión de que forma parte del imaginario del siglo XV o del siglo XVI, ya que parece tener una conexión tardía con la mitología de duendes y hadas. Los gremlins eran seres muy molestos para la gente común porque se dedicaban a estropear los artilugios y las maquinarias. A raíz del renacimiento empiezan a verse ingenios con poleas y con engranajes. Antes no había demasiados. Cuando entró esa tecnología lo hizo a modo ensayo-error y fallaba más que una escopeta de ferias. El culpable, el gremlin. Esta figura que surge para descargar la responsabilidad de los fallos propios, a su vez, proviene de otro mito más antiguo, que tiene sus orígenes en los escribas. En los monasterios medievales se decía que andaba suelto un pequeño demonio llamado Titibilus, que se encargaba de cambiar las letras de sitio y de imprimir errores. De él se tiene registro en el medievo. Por lo menos aparece representado en una tabla de 1485 que se encuentra en Burgos, en el Monasterio de las Huelgas. Ay, daros cuenta de cómo existe una conexión evolutiva entre estos dos seres mitológicos. Titibilus se encargaba de estropear los escritos, pero con la llegada de la maquinaria, la vida cotidiana y sobre todo con la revolución industrial, el monstruito mutó a gremlin y ya no se preocupaba de molestar a escribas, sino a obreros. Lo que está claro es que todas ellas se refieren a unos seres que rompen cosas. Y es que se ha estado echando la culpa a los gremlins de todo aquello que en cualquier trabajo se estropee, deje de funcionar o desaparezca, como si los duendes se hubiesen presentado para generar un poco de caos. Si esto pasa es principalmente por algo muy humano, ya lo he mencionado. Por no asumir el mal diseño de las cosas o por no reconocer los errores propios. Lo que viene a ser el evadir la responsabilidad de toda la vida. Reflexionando sobre todo esto, se podría decir que los gremlins son duendes modernos que surgen cuando se empiezan a estandarizar las máquinas. Hasta la edad moderna, el campesino apenas tenía contacto con la maquinaria, solo a través de los molinos y poco más. Con la llegada de la industrialización, las máquinas complejas empiezan a entrar en la vida cotidiana de las personas. Es más, fallaba y se estropeaba bastante hasta llegar a la perfección técnica de ahora. Es en ese contexto donde aparecen los gremlins. Son esos duendecillos los que toquetean las cosas para que se rompan. Y pensadlo, no se parece en nada al de la película del 84. El gremlin que todos conocemos es una mutación de algo que estaba en el imaginario colectivo moderno y que es fruto de una sociedad industrializada. Así que podemos rastrear la historia del gremlin que fue primero un demonio cristiano que atormentaba a los escribas medievales, luego fue un duende puñetero que estropeaba molinos y maquinaria agraria, luego se convirtió en la mayor preocupación de los pilotos británicos a la vez que su símbolo, luego fueron monstruos adorables que si les caía agua se volvían traviesos, para finalmente convertirse en un símbolo navideño. Así que, ¿de quién es la autoría de los gremlin? Me temo que es de la humanidad. Como cualquier otra creación cultural es fruto de generaciones de relatos, de conversaciones, de sueños narrados y de pesadillas materializadas en seres. ¿Qué opináis vosotros? A mí se me ocurren muchas lecciones de esta historia. La primera tiene que ver con Dal, el que escribió el cuento. La avaricia suya y la de Disney por ver quién se iba a lucrar les llevó a perder la oportunidad de dejar una animación clásica que ya tenía los ingredientes para serlo. Hay que tener mucho ego y poca visión histórica y de la realidad que te rodea para lanzar una sentencia tan ególatra como decir eh, esta idea es mía. Es más, soy el dueño de este pensamiento y vas a pagar por usarlo. Pues esa peña, siento decirlo así, son secuestradores y cobran rescate por acceder a la cultura. Lo peor de todo es que el crimen se hace legal gracias a los derechos de autor. Por otro lado, pienso en la Warner y en cómo aprovechó para resucitar al gremlin que había caído en el desuso desde 1949. La compañía del conejo le dio un poco de su medicina a la compañía del ratón, ya que se hizo el orejas con los derechos aludiendo que por mucho cuento que publicase Disney en los 40, los gremlin ya existían. Más tarde lo reconceptualizó, lo alejó de la trama de guerra, de boicotear cosas, los hicieron simplemente revoltosos y los relacionaron con la Navidad. Un buen cóctel que acabó salpicando al imaginario colectivo de todo Occidente. Si no, fijaros, ni siquiera he tenido que presentar y decir quiénes eran los gremlin ni hablar de la película. Ya faltan menos de dos semanas para el estreno internacional de la película con los cortos, en ya 50 localidades de 12 países en tres continentes. Y pues yo qué sé, va a resultar que el cacharrito este que tenemos entre las manos 24-7 sirve para algo más que para hacer bailecitos. Y ahora que ya tenemos los espacios, vamos a tomarlos un rato para desvirtualizarnos un poco. La proyección será gratis y por ejemplo en ciudades como Bogotá o en Ciudad de México hay por lo menos 7-8 espacios, así que fácil que te caiga en tu barrio. Por cierto, Madrid es la única capital que no tiene. Lo que no me sorprende es que países que han tenido conflictos sociales sean los que mejor se están organizando. Si quieres comprobar lo que digo, pásate por generacionmaldita.com y ojealo. Así de paso también puedes ir viendo en qué espacio quieres verla. Es una buena oportunidad para desvirtualizarnos, conocernos y seguir poniendo en marcha cosas. Soy Gizmo con un jarro de agua fría, estás en un villancico y nos vemos en los vídeos.